Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Mello Porque además la gente que está oyendo es gente bien, gente que le gusta apoyar los talentos de YouTube Y sobre todo Latino, apoya a Latino y nosotros... Sí, mucho colombiano también, llegó por ahí, pues como este junto también es muy colombiano por Faith, por Justin Quiles Pues Justin Quiles no tanto realmente, pero pues como todo el ámbito más bien malumístico y de Balvin Y el tipo de fanaticada que tienen los artistas, incluso Nicky Jam, ¿no? Que tiene una alta recordación y una alta historia en Colombia Entonces bueno gente, nada, suscríbanse a este canal si les gusta lo que estamos haciendo Ese es el análisis y reacción realmente a el video, ¿no? Ya analizamos la canción Ya analizamos la canción Una cosa que hay que decirle a la gente es que estamos reaccionando súper rápidamente rápido Todo por y para ustedes, por eso yo no me afeité, no se peinó y estamos dándole ahí Por eso, por eso, mira, lo arreglé Se dañó, no compramos Pero bueno, no importa, lo importante es que están ustedes y bueno, vamos a ver que... Porfa Vamos a ver el video, vamos a ver el video Se parece un poquito, te acuerdas del video de si se da El Ferch, mira, ¿qué opinas de Ferch con una gorra North Face en colaboración con su Supreme? Se la gorra es cara, se la gorra es cara Se ve caro Balvincito, Balvincito, ¿qué le metió duro al remix? Ok, eso está... A ver, eso está bajando, está diferente Dead of Jan fue el productor Dead of... El director, el director La productora fue Wild House Maluma Maluma, baby Bueno, esa pañolética de Maluma ahí Como de parche, pues Es como de parche Y... Bang Siempre posicionando, ¿no? Ahí... Bueno, vamos viendo que van entrando todos No se ha mostrado Balvin, ¿no? Por ahora, como que parece que Balvin no estuvo en la graja Está bacano El carrito que era el del... Del cobrar Del cobrar, sí Santos menos Balvin Pero está Sech ahí también, esa Sí, sí, sí Ah, no, señor Sech no está ahí No, 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 parece que Sech grabó por la parte Sech no está en ese spot Todo tiene una razón de ser Y es que este video Parece que Sech grabó por la parte Fue grabado en cuarentena Y hay algo que tenemos que decir Es que Nicky Jam, J. Kiles, Maluma y Faith Ya viven en Miami Viven en Miami Faith está yendo y viniendo Entre Medellín y Miami Pero ellos viven en Miami Están ahorita posicionados Pero y Faith, ¿cómo está haciendo? Como con vuelos humanitarios No, o sea, seguramente el man se quedó allá Se quedó en Miami Ah, sí, pero en este momento está en Miami En este momento Está en Miami, en este momento Sí, sí Sky también está, ¿no? Sky también está Vamos a ver si aparece en el video Yo creo que Balvin, Balvin está aquí en Medellín Sech, de pronto se va a llamar Aquí, pues, como en Colombia de Medellín, ¿no? Porque nosotros estamos en Bogotá Bueno, sí Sech debe estar en Panamá, ¿no? Incluso en Medellín Sí, me va a echar que está la de Faith, ¿no? Gran Ferch Gran Ferch Estaba crezada para la anta, la neta Nicky Nicky me está bacano, bro Que se hizo implantes de pelo Y le quedaron chévere Mira, mira Se hizo implantes de pelo Sí Bueno, este remix le ayudaba mucho a Nicky, ¿no? Hay que decirlo Total, total Nicky está un poquito desaparecido después de su álbum Que, a ver, hay que ser honestos No tuvo como la mayor acogida No fue más reconocido No funcionó Hay que ser honestos No funcionó Hay cosas que no funcionan El último álbum de Nicky no funcionó Tuvo el temita con Anuel, ¿no? El de Guayna, Guayna, Guayna Que creo que fue el único que medio por ahí sobresalió Pero si no Pero pasó muy rápidamente desapercibido Me parece que este remix le ayudaba nuevamente a volver Ahora, ¿tú quieres decir algo? Acabas de crear un freestyle Acabas de crear un freestyle Con lo de Carla Morrison Que se puso bravo a la niña Dijo que, güeputa, que no le estaban dando reconocimiento Algo de razón tiene, creo Algo de razón Algo que tengo que decir de la estética de Nicky Jam Y es que, bueno, él se hizo implantes de pelo Le quedaron muy bien Pero de una u otra forma uno ya reconocía mucho a Nicky Jam Por las gorras Como siempre, pues, a las gorras Entonces, pues, alguien que no esté tan familiarizado Con la cara de Nicky Jam De repente Pero puede ser una nueva Igual Nicky Jam O sea, ya verdad Oh, él es una leyenda La leyenda Yo nada más que le hago un comentario Frente a su marca artística Las gorritas de Nicky Jam Digamos que son un asset visual Son leyendas Legendarias Bueno, vamos al patrocinio de Bang ¿Qué le ha pagado? ¿A cuánta persona ha podido? No, de hecho a Faith Le ha pagado creo que todos los videos Pues yo no sé A Faith El de Borracha estaba también Bang No me acuerdo ¿Fresquerías? En el de Porforo original creo que no estaba En Fresquerías estaba de frente En Fresquerías estaba Bueno, Bang es una de las marcas Que creo que más se ha posicionado Product placement en segmento digital En los últimos años Y la, pues, marica por lo menos Yo no he probado Bang Pero ya me dio ganas Por lo menos De ver Puto Faith Fercho ya la meranea Y eso me alegra Eso me alegra Porque ha sacado adelante Su marca artística Es una edad paisa Bueno, vemos La modelo del viejo Una niña normal, ¿no? No es como Más como exótica realmente Que como la típica modelo de video Me gusta para Porforo Me parece cool Sobre todo porque Es muy diferente Porque la estética es rara La estética de Faith Siempre ha sido más alternativa Exacto Como desde el look and feel El vestuario Todo lo que le está representando Y por eso me gusta también Como me parece una buena elección de modelo Esa parte en persona Esa parte en persona No me parece tan buena Es como que repetitiva Bang, pago ese video Diez meses Algo apagando para con ese video El bono Como me lo hace tan dura Bueno, como dice La entradita de Nicky Jam Ya como visualmente en el video Me gustó, me gustó Está bueno el video, ¿no? Tenemos que decir Hace falta Balvin Es un perfo Sí, es muy casual Y hace falta Balvin Definitivamente Porque hace mucha falta Balvin La verdad Sobre todo que Balvin sí como que hace Cierta presencia En cuanto al reconocimiento Hasta ahora no ha salido Creo que es porque Van a esperar a su parte Para dar ese Sech ya salió haciendo algo Sech porque entró su parte Aunque Balvin ya había entrado Diciendo The Remix Let's go Pero no había hecho Ningún chante bonina Era simplemente una firma Una firma ¿Sabes que si sale? No, no sale Pero en realidad Te viste que no salía Ahora hay que decir Balvin por lo general No desaprovechó Una oportunidad de aparecer, ¿no? No, por lo general no En China apareció Y en China Todos estaban y no estaba Balvin Y Balvin por allá Grabó en su spot De meditación Y fue grabar en su casa Sí, en su casa No tenía por qué salir Estaba Balvin Le puede llevar un set Así a Lucas Y a grabar con uno De sus ferrarios Esa parte Marica, esa parte de Maluma Maluma le metió duro ¿Tú qué opinas de la gente Que dice que Maluma No le metió duro? No, esa gente no sabe nada La gente que dice Que Maluma no le metió duro Es por puro hate La verdad Marica, es puro hate Contra Maluma Puro hate Porque le metió chimba Ahí son honestos Nosotros hablamos con criterios Si no le había metido chimba Hubiéramos dicho Marica, no le metió tan chimba La verdad Maluma le metió bacano Muy, muy duro Maluma Perfecto Maluma le metió duro Duro Esa parte es buena Maluma, tienes un flow Interesante Mira, Alvin Lo que tú dijiste Le armaron un spot Le armaron un dude Obviamente Tenía que ser O sea, ser el patrón Pero bueno Hay que decirlo Va bien Va bien No, creo que va funcionando No se ve Como descontextualizado No, no, no No se ve que se cortara La línea gráfica No, no, no Pues tal vez incluso La gente puede no darse cuenta Que Balvin no está La gente puede no darse cuenta Puede no darse cuenta Nosotros pues que ya Miramos muy a fondo Todo Cuando se los traidores El Balvin Están buenas las tomas De Balvin Están como raras Ese outfit Colores Sech también le armaron su outfit Pero el de Sech Están tan parecido El spot de Balvin O sea, es como muy similar Pero mira, digamos Las ven Como si está lo que está atrás El spot de Balvin Está mejor organizado Que el de Sech Y además también De alguna u otra forma Como que las transiciones Y eso ayuda mucho En el caso de Balvin No sé si hay transiciones Esa caminamos Sí Aparte como que Esto está un poquito más parecido Como cromáticamente Estuvo en ese momento Con el saquito Le dio Le dio Un swing ahí Particular La parte de ese Esa es dura Es buena Es buena No es de mis favoritas Personalmente porque Se me hace un poquitico Muy repetitiva Lo que me escucho Pero funciona con la canción Funciona con la canción A ver Bueno va a decir algo un poquitico No lo digas No lo digas No lo digas Yo también lo pensé Pero no lo digas No lo digas Continuamos 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 Marica sé que carro es No he visto No lo vi bien Está bien Dilo Dilo porque ya se nota Bueno hay que decirlo un poquitico Marica la verdad es que Balvin no sabe muy bien la letra Es la realidad O sea yo amo a Balvin Pero marica la verdad es que no sabe muy bien Por eso se agachis Nos han cortado mucho Y por ahí medio se sabe cositas Y pero pues marica la verdad es que no se la sabe mucho Con todo el amor a Balvin Porque vamos a Balvin Y es nuestro artista favorito De la historia De la historia latina Incluso para sacar adelante No saber ser letra en un video Hay que tener talento Hay que tener talento Está bien La gente no se da cuenta Esa es la realidad Ya se la aprenderá Ahí leer un buen spot Como en ese parte que se la sacaría Conquiles Maestros de la composición Bueno vamos a hacer una pausa acá rápidamente Para decirle a la gente que esta canción La pueden ir a escuchar Nuestro playlist de reggaetón 2020 Ya aquí está abajo Como cortada y todo Quiero que la gente No 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 Quiero que la gente se active Para que vaya a la playlist Y la siga Ahí tenemos varios temas Que están rompiendo en este momento las listas Se actualiza constantemente la playlist Es una de las películas más actualizadas Independientes Que hemos creado en Spotify Que pues tiene Spotify Porque nosotros estamos Todos los días viendo temas nuevos Entonces Ahí van a poder descubrir Los últimos temas que están pegados Entonces nada Ahí les dejamos el link abajo Para que vayan y la sigan Tienes como un loco buscándote No te consigo Chiles Chimbas super fit Tienes como un loco buscándote De los performance de Chiles Te pido porfa no te vaya bebé Que me muero Desee a ti Pan Es a mi son modelos ¿Cierto? A mi son modelos Que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con estas locas No hay maluma Con el pañuelito Hay que decir que No deja de ser curioso Es raro Es como Como que nunca lo había visto Con esa suelta El outfit de Maluma Es como un medio de mecánico Es como medio de mecánico Pero el pañuelito Nada que ver con mecánico Depende del mecánico Depende del mecánico Más fashion style No sé Pero eso sería algo más De barbería No pero mira Como se amarra todo O sea Estoy seguro que es un mecánico Te lo juro Eso fue el raro Para un mecánico Pensando en ti Me pasé de copa Me suena el rincón El video está muy dividido En dos colores Como el azul y el rojo Y como con intermedio Me gustó que le dieran El carrito a Fade Porque si le da como un Como se dice Como un ambiente especial A Fercho Como que lo destaca un poquito Lástima que como Fercho No tiene versos No se destaca tanto Tanto en el video Como uno creería Pero cuando canta los coros Se ve y además Claro pero los chanteos Suele ser más Más largos que los coros Sí pero de una u otra forma El man salen absolutamente Todos los chanteos Eso sí es cierto Su cara sale Por lo menos atrás Y el outfit del man Es supremamente vistoso O sea No es vistoso que el resto Por ejemplo Por ejemplo la cosita de Leopard Me tienes como loco Buscándote No te consigo El carro le ayuda Le ayuda Y sigue un poquito No me quiero tocar Por estar contigo No me quiero tocar No me quiero tocar No me quiero tocar La mayoría van a hacer featuring Sí Bueno Seguramente entrará Por Farremix en ese álbum Yo creo que sí Puede ser Como para darle un poquitico De ventas Yo tengo que decir que A ver El video me gustó mucho Me gusta mucho Me gusta la paleta de colores Que se usa El rojo y el azul Le dan un claro ambiente Como de fiesta Como de oscuro Sobre todo Como porque está en una bodega Entonces ayuda mucho Como para Para la densidad De la oscuridad Combinarla Con un poquito de ¿Cómo es lo que se llama? Esta estética Se me olvidó ¿Outgrown? No, no está en Outgrown Vaporwave Como Sí Es por ese lado Como medio Trav Sí, sí, sí Y algo que me llamó Mucho la atención Es que De verdad Fueron muy, muy recursivos Para recrear los spots Y que no se notara La ausencia de Sech Y de Balvin Más que un Balvin O sea, más con Balvin Con Balvin el trabajo Estuvo muchísimo más Perfecto, sí Con Sech Hubo cositas que tal vez no Pero A ver Esto un 90 Un 90 Muy cerca Igual Me parece que se les perdona Porque pues sacar un video Hacia adelante en cuarentena Con todo este tipo de figuras Es complejo Es difícil Tuvieron la suerte De que más de la mitad De los de Remix Viven en Miami Residen allá Están juntos Y la vaina Y pues bueno Meter un carro también Un sur out Para los señales de White House La productora Que yo entiendo Que conseguir cosas ahorita En cuarentena Donde muchas cosas Están cerradas Y muchos negocios Pues habrán clausurado O se habrán tomado Sus vacaciones Es bien complejo Me gustan las transiciones Me gustan las tomas Me gusta Le dieron un spot Muy, muy De frente a los artistas Que en los Remix Pues generalmente Sobre todo cuando hay gente Tan grande Sucede mucho eso Que los Performance Son los que predomina Y lo que primero Primero porque Pues la idea es que Se reconozcan la cara De quien está cantando Y segundo Porque también De una u otra forma De meter historia Es complejo Uno de los mejores Videos de Remix Que he visto Que incluso me parece Un poco mejor que este Es el de si se da Remix Obviamente eran Tiempos diferentes Porque no hay una cuarentena Pero si contaba Una historia en intermedio Que es una gonorrea Más los perfos y todo Pero eso es duro Es duro la verdad Pero si requiere como De mayor control Un gran featuring Como lo fue Llegamos a la disco Hablamos mucho De esa brotherhood Y es solamente Claro que en la verga Porque todos Si estaban en el mismo spot Porque pues se permitía Pues por los tiempos Que se había en ese momento Y bueno Pero en este caso Igual se solucionó muy bien Nada sacarlo adelante En cuarentena Me parece increíble Que todos hayan montado Y que todos hayan estado En el video También sumó un montón Porque entendemos que Encontrar todo este tipo De figuras Y sumarlas A un proyecto audiovisual Es jodido Por tiempos Por management Por mil cosas Así que doy un shout out Ahí para los directores Y los productores del video Todos salen muy bien Todos están con su marca Artística de frente Todos muestran la carita Bien puesta Pues como dicen por ahí Y para mí Para mí El video es un 9 Porque además le hace justicia A la canción Y a la estética Que está manejando Fate Sobre todo Es una estética muy callejera Es una estética muy Muy medio trappy Más o menos Como medio trap Entonces como que Me parece que Es coherente Con el acto artístico De Fate Muestra Fate grande Y nada Para mí eso es un 9 Bueno Pues la canción Ya la calificamos Si usted quiere A ver la canción Vaya y busquen el canal Porfa Remix Redaction Y ya va a ver Pues ahí el audio La reacción del audio Bueno De acuerdo con lo que dices tú Me gusta la manera Como se solucionó Particularmente A nivel cromático Me parece que Lo de ese cambio Entre azul y rojo Está muy bien hecho La parte del carro Como que a nivel visual Me parece también Bastante interesante Pues como que La modelo también Es diferente Entonces le da Como un aura particular La canción Que la canción Siempre ha sido rara Y tiene como Este ambiente Medio misterioso Entonces me parece Que pudieron traducir También un poco De lo que había tratado Fate Como en su Por lo menos en la canción Y en cositas De su marca artística En este video Que me queda faltando Tal vez a mí Para darle Una calificación mayor Bueno Primero que todo Que tal vez El de Seth Si hubiera sido Más parecido El de Seth Estuvo muy bien Solucionado Pero me hizo Tal vez Falta algo Que me hiciera No sé Como un elemento Puntual Que me hiciera Recordar Más el video Porque hemos visto Muchas cosas De televisores O sea Como que esto Ya lo hemos visto En otros lados Y tal vez Me falta como Un elemento Icónico De porfa Que no sé Que pudo haber sido ¿El carro? No sé El carro Los han utilizado Pero es que El carro También lo hemos visto En muchas cosas Los carros Los televisores Como que Así Como elementos Como sobreutilizados No sé Que si hubiera Podido utilizar Si una estatua Alguna vaina Si me parece Que hubiera estado Cool Como a nivel Iconográfico Para darle Como un poquitico Más de sello Visual a la canción Sin narrar nada Si no más A nivel Como a nivel estético Sin embargo Pues como dice Nick Tengo que reconocer Que hacer videos En estos momentos Es muy difícil Y pues realmente Lo que hizo Wildhouse Es de aplaudir Porque lograron hacer Mucho con Con poco Y lo sabemos Entonces pues nada También me voy por el 9 Y bueno Recordar a la gente Que por favor Se suscriban Antes de que Cerremos este video Y acabemos aquí Nada gente De verdad Estamos reaccionando Haciendo análisis Y se vienen cosas Muy interesantes Hay que decirlo ya de una vez Apenas llegamos a los 40 mil Seguidores Se vienen sorpresas Va a haber un cambio En el canal Un cambio en el canal Y esto va a subir De lo lindo 40 mil 40 mil Acuérdense Latino apoya a latino Y sobre todo Latino apoya a latino Apoya a colombianos Por favor Necesitamos la gente de Colombia Que nos apoye Porque la gente de Colombia No nos apoya aún Lo más importante No es lo que decimos nosotros Sino lo que decían ustedes Así que dejen aquí sus comentarios Si les gustó la reacción Dejen like Si no les gustó Dejen un dislike Y nuevamente No es para joder la vida Háganle Sin miedo Sin miedo A ver Vamos a poner A ver Sin miedo Suscríbase Los queremos Los amamos Yo soy Nick Melo L.S.R.G. Desde Bogotá, Colombia Y esto es Bravo Wow